¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bueno, pues el día de hoy les traigo otro videito de Layout Process súper sencillo. Como ven, estoy partiendo de una base de cardstock 12 x 12 pulgadas o 30 x 30 centímetros en color blanco y le voy a colocar esta franja de papel que mide aproximadamente, que serán unas 4 y media, 5 pulgadas. Esta la tenía pues ya de un trocito de papel ahí que me había sobrado y pues la quise utilizar. Este Layout lo voy a utilizar para mi álbum de Project Life. Estoy combinando lo que es el Project Life con Layouts y por eso estoy utilizando estas tarjetas de Project Life y pues las tarjetitas, las fotos, perdón, acomodadas pues ahora sí que como se acomodarían en los bolsillos de Project Life. Les repito, es un Layout súper sencillo. Como ven, en esta tarjetita de Project Life estoy poniendo el título con estos stickers que me encontré en una papelería aquí donde yo vivo y me gustaron muchísimo porque traen, es de cuadritos y traen así como letras diferentes en diferentes tipografías y diferentes colores. Entonces, bueno, pues utilice esa tarjetita para poner el título y para pegar mis fotografías estoy utilizando un pegamento líquido Scotch y es libre de ácido y este pues me gusta usarlo para las fotografías. También estoy pegando pues las tarjetitas porque van a quedar cerca de las fotos, pero pues como les he comentado, si no tienen pegamento libre de ácido no se preocupen. Obviamente para las fotos pues es preferente, pero si no tienen igual lo pueden hacer y no pasa nada. Como ven, estoy pegando las fotografías, tres en la parte derecha y una en la parte izquierda y pues les repito, es como acomodando tipo, acomodaría mis tarjetitas, mis fotos en Project Life. Por aquí tengo algunos sellos, ya saben que me gusta tener sellos ya estampados en el papel y recortados pues ahora sí que listos para usarse y ya cuando haga yo mis layouts pues tenerlos listos y evitarme ir a buscar el sello, plasmarlo, recortar y todo esto. Esto es algo que siempre les he recomendado mucho. Utilicé como ven ahí una chapita de estas metálicas que va muy bien con los colores que estoy utilizando para mi layout. Voy a utilizar restos de papel, ya saben que me gusta utilizar mucho mis restos de papel para hacer banners o algunas perforaciones para decorar mis hojitas y simplemente voy a pegarles aquí en una base blanca porque, bueno, las pienso pegar en la base que puse de esta de colores de rayitas y se pierden un poquito. Entonces decidí poner los banners en una base blanca para que no, para que reluzcan más y para que pues no se pierdan en el papel decorado. Todos estos sobrantes, tanto los sobrantes y la base que estoy utilizando es de una colección que se llama Niña Fabulosa que me gusta muchísimo. He hecho rendir mucho este blog y pues ya casi está por terminarse y espero poder conseguir otro blog. Otro elemento decorativo que me gusta mucho utilizar, que están viendo por aquí, son las Animal Dots. Todas estas están hechas en casa. Si no saben cómo hacerlas, les voy a dejar aquí abajito un video de cómo yo las hice y también voy a colocar unas medias perlas. Estos elementos decorativos están muy de moda en el scrap y creo que le dan como un toque diferente a un layout o algún proyecto muy sencillo porque si ven aquí pues no estoy colocando muchos elementos decorativos puesto que estoy colocando varias fotos. Regularmente en un layout se acostumbra a poner una o dos fotografías, pero como estoy poniendo varias fotos y de tamaño normal, pues no quiero como rellenar mucho para no quitarle el protagonismo a las fotografías. También voy a utilizar esta chapita de madera que dice Wood Times y atrás, como vieron, le pegué un pedacito de papel en color turquesa porque, bueno, el Wood Times viene como perforado y para que se viera distinto al tono que tiene mi papelito decorado pues como ven estoy colocando por ahí otras chapitas de madera, estas que son así súper pequeñitas y algunas otras enamel dots para complementar la decoración de la página. Les repito que este layout lo estoy utilizando para mi Project Life. Me ha gustado combinar el Project Life con layouts. No sé, el Project Life me gusta mucho, pero como me encantan los layouts, me gusta combinarlo. Y bueno, pues así nos quedó el layout de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, comentadme, me la pueden dejar aquí abajito y con gusto les responderé. Yo los veo en el próximo video. Gracias por visitar la ocasión. Sí, sí, sí. Bye.